Estoy rodeada de gente grande Y se enamora y se desenamora Están felices y luego tristes Y a mí que pronto ya me llega la hora Estoy creciendo mucho más cada día Y yo pensé que esto no pasaría No me hace gracia todo lo que se viene No estoy segura que es lo que me conviene ¿En qué rollo me metiste? ¿Te gustó? Me dijiste Si me escapó, siempre insististe ¿Te gustó? Me dijiste No te lo tomes a mal Prefiero esperar Te juro no es personal Prefiero esperar ¿Te gustó? Me dijiste Tantos artistas por todos lados Prefieren solos que mal acompañados Luego se abrazan y se perdonan Y con un beso otra vez se ilusionan Estoy creciendo mucho más cada día Y yo pensé que esto no pasaría No me hace gracia todo lo que se viene No estoy segura que es lo que me conviene No estoy segura que es lo que me conviene ¿En qué rollo me metiste? ¿Te gustó? Me dijiste ¿Te gustó? Me dijiste Si me escapó Siempre insististe ¿Te gustó? Me dijiste No te lo tomes a mal Prefiero esperar Te juro no te lo tomes a mal Te juro no es personal Te juro no es personal Prefiero esperar Te gustó me dijiste ¡Wow! 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 Te gustó me dijiste Te gusto me dijiste Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh, oh oh